Lalalalala Y que hace falta, quítate la cara de santa Toma el ragadank y tengo lo tuyo en la rumba Vamos y terminamos tu casa No me dices No perdamos tiempo No me dices Que salimos a la guste Después de aquí nos matamos No me dices No perdamos tiempo No perdamos tiempo No me dices Que salimos a la guste Después de aquí nos matamos Siento el ritmo y tengo deseos de estar contigo Lentamente básame Ven y muérdeme Acaríciame Rósame como tú quieras Ven, 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 devórame No te me canses que estoy empezando Yo voy a amarte porque al fin y al cabo Soy la sexy voz que te amara en la cama Te tengo pensando en mí toda la mañana No te me canses que estoy empezando Yo voy a amarte porque al fin y al cabo Soy la sexy voz que te amara en la cama Quieras o no quieras, baby Ay,rr, se troops me llaman Y tú me dices Tenth,ufflep Permete Tú me dices Me gusta a lobo Tú me dices que se muere tu pelo, cuando venga aquí no matamos. Prende un film y me envasila, sube el ánimo. Juega el limito de la mujer es de ese parí. Soy gente de esa tueda cuando llegan todas las putis. La salve yo en perfumado, sigalo y dos. Ella decía guau, perdiendo esos cojitos que no se han arrebatado Yo con un culito así, me quedo amarrado Te juro que respeto y que no miro pa'l lado Sí, bebé, no te tengo que mentir Lo primero que pienso cuando llego es partir No es como la cuca si me dejas sentir No te vas a arrepentir Tú me dices, te pises y te dices Que te vire, que no me dices por ti Ese cuerpo, perdiendo ese borde Violenta posición, guardarte el castigo Si lamento, tú me dices que te sigo ganando Brinca acá, aquí todo el mundo contento No te dejes contarle el mismo cuento Ya no quiero lamento, ha llegado el momento Si me crees lo que quieres, cuando lo quieres Como lo quieres tú Y si te atreves, de noche te voy a dar a lo que va a ir con el pie Yo soy un vaquero Solo contigo, un dueno de perreos Nosotros somos los del momento Joel y Randy Toda una loba Que los que ha sexy crimen No seas así Bien rica, bien dura, bien ají Saca mi propina, dámela No te guíes, dame lo que quiero y te perdono A ese novio tuyo con dos cachos lo corono Y a ti mi órgano te dono This is for you, you Y right through A jodernos la salud Luz, hermano, un revolú Mamá, esa es la actitud Luz, me llames y yo te espero El Luz, ajá No me traigan a pelo Luz, ajá Toma este ragadanka y trajita Toma y que hace falta Quítate la cara de santa Toma el ragadanka y tengo lo tuyo en la rumba Vamos y terminamos el chanza Tu me ha dicho eso 10 pm bibiría Topepepepepepepepepepepepeame Topepepepeame Huey Me llame Topepepepepepepepepepepe That's her Mr. норм wol kemix Hehehehe